Ante las posibilidades que ligan al diputado Carlos Pedrosa entre los principales prospectos para asumir la titularidad del Incufides para la Administración 2016-2021, el propio legislador emitió su postura al respecto al exponer un breve panorama del deporte zacatecano. Yo creo que hay que esperar los tiempos, sin duda alguna sería un honor para nosotros participar en eso, hay muchas cosas por hacer en el deporte y yo creo que sin duda alguna sería una experiencia muy buena. Tenemos muchas cosas por hacer y tenemos un plan de trabajo muy específico, yo creo que tanto a nivel amateur, en el nivel municipal donde yo creo que se han descuidado algunas cosas, si muchas como huevo a reiterar se han hecho bien muchas cosas en cuestión de infraestructura y de otro tipo de deportes, yo creo que por ejemplo el fútbol es un deporte que ha sido yo creo que un poco relegado, tanto a nivel municipal y a nivel amateur, yo creo que por ahí también hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que sin duda alguna nuestro gobernador electo, él tiene muy claro el tema del deporte y esperaremos tranquilos, yo creo que ahorita lo más importante es darle el apoyo y darle más que nada la tranquilidad para que él con calma escoja a la gente que le va a ayudar en ese sentido. De igual forma, Pedrosa Morales reconoció haber tenido ya varios acercamientos con el gobernador electo Alejandro Tello Cristerna. Interesados sí estamos, claro que estamos como todo en participar en un mejor Zacatecas, en un Zacatecas más próspero, sobre todo también en un Zacatecas que sea mejor en el deporte, le digo hemos ido avanzando, pero sin duda alguna hay muchas cosas por hacer y hemos estado ahí platicando con él, próximamente estaremos todos los diputados también reunidos en la próxima semana con él y digo vamos avanzando, es cuestión de tener calma y como les digo dejarlo a él que tranquilamente y como lo ha comentado él, sin ningún compromiso que es lo que siempre ha manifestado, escoja a la mejor gente para colaborar y así tener un buen gobierno. Con imágenes de Iván Rodríguez para B15 Noticias, Julio César Lara.